¿Qué pasa si los chicos se han traído de sus bienes? Es casi un clásico que los chicos sean sustraídos de sus bienes en las inmediaciones del colegio, cuando vienen, cuando salen, pero últimamente, y sobre todo en esta última semana, se registra como una ola de robos, y una ola de robos que no solamente afecta a nuestros alumnos, sino a los alumnos de la escuela integral, que está a la vuelta, a los alumnos de Santa Rosa, que está a pocas cuadras, incluso las directivas de las escuelas estuvieron reunidas con nosotros. Compañeros amigos acá del colegio integral, la otra vez robaron a uno, un grupito de chicos que anda con arma blanca, todo eso, que viene robando celulares y todo eso. Estamos tratando de irnos en grupitos, o sea, las chicas todas juntas o con algún chico, cosa de que estemos juntos y no nos pasa nada. Nosotros estuvimos en la comisaría pidiéndole al comisario que se hizo presente más móviles. El problema es que las escuelas tienen un movimiento que arranca a las 7 y media de la mañana y termina a las 6 de la tarde, en el caso nuestro termina recién a las 10 de la noche. Estamos participando de los foros barriales, de manera que intentamos utilizar todos los canales posibles tanto de generar redes entre escuelas, participar de estos foros que tienen que ver con lo que organiza la municipalidad, hablar con la policía federal a través de su comisario, pero evidentemente hay algo que no está funcionando. Lo que más sacan es el celular, que con el celular es lo que lo venden y le dan plata, ¿viste? Uno siempre se descuida y más cuando vas, te caminas solo, te puede pasar cualquier cosa en realidad, ¿entendés? Porque yo también, yo vivo acá a dos cuadras, puedo ir solo y doblan a la vueltita y me pueden agarrar a mí también, a cualquiera persona. Porque no es que nos vamos todos en grupo. Aparte no van a ser tan obvios, ¿viste? Que van a ir a un grupito, siempre van a ir a uno. En otras oportunidades también sucedió lo mismo. El asunto es cómo se sostienen las medidas, porque frente a la emergente sí hay reacción. Pero lo que sentimos que nos falta a todas las instituciones, tanto políticas como sociales, es encontrar una estructura de funcionamiento que nos permita efectivamente superar los problemas. No actuar en la emergencia solamente. Nosotros siempre le pedimos a nuestros alumnos que marchen por las arterias más transitadas y además nunca solos, ¿sí? De manera que esto también disuada y proteja. Por supuesto que sería bienvenida la idea de poder volver a armarlos y vuelvo a repetir esto de sostenerlo, ¿no? O sea, encontrar los mecanismos necesarios para que se sostenga en el tiempo. ¡Gracias!